Yo la respeto, yo respeto a todas las instituciones, respeto a los poderes y todos debemos de entender que somos órganos autónomos. Independientemente del género, yo te digo que jamás he respondido y no responderemos a ninguna situación de esta naturaleza. No es mi estilo. Yo hago mi trabajo, yo hago mi trabajo en tribuna y el trabajo que hice en tribuna fue la discusión de una sentencia. Y en la discusión de sentencias nosotros opinamos y damos puntos de vista, pero eso no quiere decir que ofendamos absolutamente a nadie. La situación que ahorita existe es el hecho de haber cambiado la presidencia del tribunal y bueno, pues estamos en este cambio. Haremos cosas nuevas, nosotros seguiremos trabajando. Yo, un servidor y el tribunal nos dedicamos a trabajar y nos dedicamos a sacar las cosas que nos encomienda. Para eso estamos. Yo lo he comentado, de veras protestamos, cumplir, guardar y hacer cumplir la constitución política y las leyes que de ella me nadran. No sé si sea ese afán, yo la respeto y ella está en la facultad dentro de la tribuna y de las facultades que ella tiene de decir y manifestar lo que a su derecho convenga. No sé si sea ese afán.